Pregunta a Marta, desde Tuluá, Valle, ¿qué tan efectiva es la pastilla del día después? Lo primero que debes saber es que la pastilla del día después debes tomarla lo más pronto posible después de la relación sexual sin protección, pues su efectividad va disminuyendo y después del quinto día ya no te protegerá. Esto significa que de cada mil mujeres que la usan, 150 quedarán embarazadas. Aunque la efectividad de la pastilla de emergencia es alta, no es la mejor opción a la hora de prevenir un embarazo. Existen métodos anticonceptivos mucho más seguros, económicos y fáciles de usar, como por ejemplo la té de cobre, que solo tiene un margen de falla de 5 casos por cada mil mujeres. Además, la pastilla del día después no te protegerá para tu próxima relación sexual. Sin embargo, es una opción que siempre debes considerar después de una falla, olvido, uso indebido del anticonceptivo o luego de una relación sexual forzosa. Por esto, la pastilla del día después se encuentra disponible y de manera gratuita en Oriéntame. Solo debes acercarte a nuestras sedes clínicas en Bogotá, Barranquilla y el Eje Cafetero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!